Que Rebeca decida aceptarlo. Yo no quiero que te conviertas en una víctima del dolor de la soledad de su hombre. Yo he pensado en todo eso, mamá. Y lo he hablado con él. ¿Y él? ¿Qué te contesta? Habla siempre del rechazo de ella. Me imagino que Eduardo piensa que Rebeca terminará yéndose de su corazón. ¿Y mi hermana? Me voy. Por favor, Sergio. Carolina se va para mi casa. Ya está pasando por un buen momento y yo le voy a dar todo mi apoyo. Pero yo estoy viviendo en la casa de Izaguirre. La señora princesa me dio trabajo a ti. Sara Carolina ya lo sabe. Y ella no te quiere allí. Hija, no. No lo llames, hija. No lo soy. Nunca lo fui. Déjala que se quede, papá. Es lo mínimo que puedes hacer por ella, que ha sido tu cómplice en esta gran mentira que es mi vida. ¿Por qué te vas de la casa, tía? Me tengo que ir, muñequita. Pero... Pero le voy a pedir a tu papito que te lleve a casa de Nicolás para... para que te vea y juegue contigo, ¿sí? ¿Qué? Ay, mis hermanos. No te sientas sola. Me tienes amigo. Me tengo que ir a la casa. No te sientas sola. ¿Quién te avisó? Tavo, él fue el que te encontró Martín Lo que pasa es que quería cambiar las cortinas de la casa Y perdí el equilibrio y me caí ¿Y el bebé? ¿Y nuestro hijo? Martín, ¿lo perdí? ¿Perdí a nuestro bebé? Dime qué pasó con mi embarazo, Martín ¿Perdí a nuestro hijo? Cálmate, princesa No has perdido al bebé Pero hay un gran peligro de que el aborto se produzca Me lo acaba de decir el médico que está teniendo Yo no quiero perder a nuestro bebé, Martín ¡No quiero! No te angusties Tienes que estar tranquila, princesa Ya Tavo le avisó a tus hermanos Yo no quiero Martín Busca a mi hermano Nicolás Él es médico Yo quiero que sea él Que me cuide para no perder a nuestro bebé No quiero perderlo Padre No vas a perder a nuestro hijo No quiero No quiero No, no. 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 No, no.